Bienvenidos a este su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos una colaboración súper genial en la que estamos muy felices de participar, pues hicimos equipo con el canal Crónicas del Chiviscollo, Historias de Aves, para poder traerles este dúo de videos. En Paleos tendremos el agrado de hablarles de las aves del Mesozoico, y con nuestro amigo Alberto de Crónicas del Chiviscollo veremos, bueno, eso mejor se los dejo para más adelante en el video. Así que sin más, comencemos. La historia de las aves del Mesozoico inició durante el Jurásico Tardío, hace aproximadamente 160 millones de años. Las primeras aves eran muy similares al arquetípico Archaeopteryx litográfica, una especie descubierta en 1861 y que sirve como punto de partida para definir qué es un ave. Archaeopteryx era muy similar a los dinosaurios paravianos conocidos popularmente como raptores, que incluyen a las familias Dromeosauride, Trodontide y Ancheornitide. Archaeopteryx tenía manos con dedos libres, rematados en afiladas garras. Poseía una cola larga y entre muchas otras cosas más, destaca la presencia de dientes. Aunque estos no poseían sierras y estaban situados a lo largo de un canal, en vez de en alveolos individuales como en sus antepasados. Desde el descubrimiento de este Urbogel alemán, pasarían apenas 11 años para que en América del Norte se describieran a las primeras aves cretácicas, en este caso Esperornis. Desde ese entonces y aproximadamente entre 1880 y 1980, es decir, en un lapso de 100 años, no se describirían más de 9 especies nuevas de aves del Mesozoico. Pero la revolución del estudio de este grupo estaba por iniciar. En 1981 se reconoció la existencia de un nuevo linaje de aves, uno restringido exclusivamente al cretácico, las Enantiornites, de las que hablaremos más adelante. Y el detonante más grande del estudio y el entendimiento de las aves del Mesozoico llegaría al principio de los 90, cuando China se convertiría en el lugar de donde más aves de esta temporalidad serían descubiertas, incluyendo linajes predichos y otros completamente nuevos. Y hablando de linajes, en el Mesozoico podemos reconocer algunos bien distintivos, iniciando por el grupo de avialanos tempranos como Arqueopteryx o Raonavis de Madagascar, aves dentadas con colas largas. Posteriormente encontramos a las Ewa viale, o verdaderas manos de ave, representadas por la coluda Yixiangornis orientalis. Esta cola se perdería al poco tiempo y daría origen al grupo conocido como Avebrevicauda, nombre que significa aves de colas cortas, pues a partir de este grupo de aves, las colas largas y reptilianas como la de Arqueopteryx no se presentarían nunca más en el linaje aviano. Dentro de Avebrevicauda encontramos a las Confuciusornitide, un grupo de aves desdentadas del Cretácico Temprano de China, caracterizadas por presentar evidente dimorfismo sexual. Este de aquí por ejemplo es el Macho, además de poseer manos con garras bien desarrolladas y por carecer de un abanico caudal, característico de aves posteriores. Como grupo hermano de las aves de Confucio, encontramos a un grupo conocido como Ornitotoraces, nombre que significa con pecho de ave, en referencia a que su cintura pectoral tenía una anatomía mucho más avanzada que las de las aves que les precedieron, lo que dotaba a este grupo de una mejora significativa en sus capacidades de vuelo, hecho por el que se volvieron el grupo más diverso de aves del Mesozoico. Y aquí surgieron dos ramas, la de las Enantiornites y la de las Ewornites o aves verdaderas, nombre dado porque de este linaje evolucionarían las aves que conocemos hoy, pero no nos adelantemos. Hablemos antes de las Enantiornitas. Estas fueron sin duda el grupo más diverso, abundante y que dominó por sobre las demás aves durante el Mesozoico. Y si hubiéramos podido apostar a qué grupo de aves sobreviviría a la extinción masiva de finales del Cretácico, probablemente hubiésemos perdido todo nuestro dinero, pues este gran grupo de aves no sobrevivió. A las Enantiornitas se las conoce como aves invertidas, porque las aves modernas presentan una escápula, el equivalente de nuestro homóplato, con una articulación para el coracoides en forma convexa, mientras que en las Enantiornitas la escápula posee una articulación cóncava. En este grupo de aves encontramos a géneros como Avisaurus, Catayornis, Neuquenornis, Chiapeabis, Iberomesornis, Govipteryx y muchas otras más. Las Enantiornitas destacaban por presentar manos que poseían tres dedos con garras, como los dinosaurios que les precedieron. Y al igual que estos, la mayoría poseía dientes. El único género conocido con presencia de un pico completo fue Govipteryx. Continuando en nuestro camino hacia las aves modernas, tenemos a las Euornitas, a veces sinonimizadas con un grupo interno llamado Ornituromorfa. Estas aves se caracterizaban por la aparición de una estructura novedosa llamada Carpometacarpo, que representa la fusión de elementos de la muñeca y la palma de la mano. En estos Carpometacarpos se perderían por completo las garras que caracterizaban a las aves hasta este punto. En la base de este grupo de aves encontramos algunas muy interesantes, con adaptaciones nuevas, pero que desgraciadamente no llevaron a nuevos grupos. Por ejemplo, tenemos a la primer Euornita sin dientes, Archeorhynchus espátula del Cretácico temprano de China, y a la primera ave desdentada y terrestre del registro fósil, Apatagopteryx del Cretácico tardío de Argentina. Los miembros más derivados de este grupo de aves son clasificados en un subgrupo llamado Orniture, que significa colas de ave, y que hace referencia a la presencia del Pigóstilo, que es una estructura donde las últimas vértebras de la cola se fusionan y que, en este linaje, daría origen a los abanicos caudales. En este grupo todavía encontraríamos aves con dientes como las icónicas Ictiornis y Esperornis, descritas por Marsh a partir de estratos cretácicos de hace unos 83.5 millones de años. De entre este grupo de aves surgiría un grupo completamente desdentado, sin garras, con pigóstilos y abanicos caudales, pero también con la fusión de elementos de la pata y del tobillo, que daría pie a una estructura nueva conocida como Tibiotarso. A este grupo de aves se le denomina Neornites, o simplemente aves como las llamó Linneo, y representa al grupo corona de aves, es decir, al grupo que incluye desde el último ancestro común entre un avestruz y un gorrión. Todas las aves modernas, vivas o extintas, pertenecen a este grupo, y este sería el único linaje de dinosaurios en sobrevivir a la extinción en masa de finales del Cretácico. Sin embargo, estas aves encierran un misterio fósil, pero de eso les platicará más a detalle nuestro amigo Alberto de Crónicas del Chiviscollo. Hola, bueno, a ver, espérate, este no es mi canal. Supongamos que tenemos aquí nuestra reconstrucción filogenética del origen de las aves como grupo corona, apoyada por evidencia fósil completamente irrefutable. Pero solo supongamos porque esa evidencia fósil es la pieza faltante de este rompecabezas emplumado. A ver, pero ¿cómo está eso? Pues sí, resulta que los métodos basados en los relojes moleculares datan el origen del grupo corona de aves, es decir, de las Neornites, en el Mesozoico, particularmente durante el Cretácico. Pero para este periodo no se ha encontrado ningún fósil de Neornite. Todavía. Y bueno, durante mucho tiempo los paleontólogos tuvieron la excusa perfecta para explicar esta ausencia. Y es que los restos fósiles de aves son muy pero muy difíciles de hallar. Dado que las aves con, por ejemplo, sus huesos frágiles no tienen muchas posibilidades de fósilizarse como, por ejemplo, los amonites o los crustáceos con cuerpos calcáreos más duros. Así que seguramente este hueco en el registro fósil debía de ser un efecto de conservación. Es decir, no hemos encontrado aún ningún Neornite porque en realidad no hay muchos fósiles. Pero de pronto los chinos comenzaron a sacar y 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 a seguir sacando fósiles de aves del Mesozoico. Algunos de estos fósiles en excepcional estado de conservación. Pero de todos estos fósiles no había ningún Neornite por ahí. Había muchísimos en antiornites, las aves opuestas, pero pero ningún Neornite no aparecía por ningún lado. Y hasta la fecha no hay ningún fósil de ave del Mesozoico que se pueda considerar un Neornite sin ninguna ambigüedad por toda la comunidad paleontológica o al menos por la mayoría. En los años 90 se encontró a Vegavis, un ave fósil que recuerda a los colimbos actuales, pero que en ese momento fue clasificado dentro de los Anseriformes. Es decir, un pariente de los patos actuales. Y lo importante era que Vegavis estaba dentro del Cretácico, es decir, era finalmente un Neornite que estaba en el Mesozoico. Esa era la pieza que faltaba para el rompecabezas de la evolución de las aves. Pero después nueva evidencia sugirió que se trataba de un miembro basal del clado gallo-ansere, que es donde están los patos y los galliformes. Pero bueno, todavía seguía siendo un Neornite, todo estaba bien. Y luego la evidencia dijo que siempre no. Que en realidad Vegavis está fuera de este grupo corona de las aves y en realidad está más emparentado con el famosísimo Ictiornis. Y por lo tanto nuestro Neornite del Mesozoico no fue tal. Entonces, si la evidencia basada en el reloj molecular sugiere que las aves como grupo corona surgieron en la era mesozoica, ¿por qué no hemos encontrado sus fósiles en estos estratos? Esa es una cuestión que la paleontología no ha podido resolver. Pero resulta que hay una posible explicación. Y es que el reloj molecular, que utiliza tasas de mutación en las proteínas para estimar el momento de divergencia de distintos linajes de seres vivos, asume que estas tasas de mutación ocurren de manera constante, en condiciones que podríamos llamar normales. Y resulta que hubo un evento hace como 66 millones de años que fue todo menos normal. Y sí, es que el evento de extinción masiva que terminó con la extinción de los dinosaurios noavianos, a finales del Cretácico, podría ser la explicación de la ausencia de fósiles de aves del grupo corona durante el Mesozoico. De este modo, los Neornites habrían aparecido al principio del Paleoceno, después de la extinción masiva que marcó el final de la era mesozoica, a partir de un solo linaje que sobrevivió a la catástrofe. Y una rápida diversificación, como la que ocurrió después de este evento de extinción masiva, podría explicar el error del reloj molecular, que asume tasas de evolución constantes. En fin, que como todas las historias que implican los seres vivos que ya no conocimos actualmente, hay que ir llenando esos vacíos con evidencia de a poquito, a partir de las historias que los genes y las rocas nos van contando. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleo Like. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y activar la campana de notificación para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de las aves del Mesozoico en la Tierra. ¡Suscríbete al canal!